Les informamos que esta discoteca ha sido infectada por un virus adecuado en el camino. Los síntomas son apalante, planes de dormir e incluso vuelve a llegar a confundir tu mente haciendo que le guste viajando sobre el rincón de la historia. Por favor, manténganse todos quietos y acá. Los técnicos y especialistas para proceder con la desinfección de los casos. Iniciando desinfección. Desinfección, procesos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Discocteca desinfección. Podemos proceder a seguir con la fiesta. A partir de ahora, más a lo mandan a la ley. La ley de la ley. Bienvenidos al cuarto aniversario de C4.2. La ley de la ley. La ley de la ley. La ley. La ley de la ley. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video